Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos una actualización a un video previo que hicimos, sobre la historia y evolución del aspecto de Spinosaurus, desde un enfoque científico. Hoy abordaremos un nuevo cambio morfológico y un nuevo paradigma en el entendimiento de esta especie, así que no te despegues de tu pantalla, porque esto será muy pero muy interesante. En el video previo vimos la historia y evolución de las representaciones pictográficas de Spinosaurus basadas en la ciencia. Recapitulando un poco, veremos que primero fue considerado como un chatosaurio bípedo por la parent y la bocat, luego como un potencial cuadrúpedo gracias al modelo de Charich y Milner, y posteriormente como un sucuminus gigante con vela, gracias al trabajo de Sereno y colaboradores. Y finalmente regresó en 2014 como una especie de patas cortas, vela ondulante, larga cola y se propuso, de nuevo, que pudo haber sido un cuadrúpedo. Y hasta aquí nos habíamos quedado en 2014. Y salvo por cuestionamientos sobre la veracidad de la postura cuadrúpeda del animal, a los que nos sumamos, concluyendo que en realidad era un bípedo, no ocurrieron cambios significativos en Spinosaurus. Eso hasta el 29 de abril de este año, cuando de nuevo, Ibrahim y colaboradores publicaron un artículo impactante en la revista científica Nature. En este, se presentaban nuevos restos que mostraban una cola con espinas neurales altas, que le daban un aspecto en vida aplanado lateralmente. Y muchos nos preguntaron qué pasaría con el modelo que propusimos en nuestro video previo de esta especie. ¿Dejaría de ser un bípedo y pasaría a ser un cuadrúpedo? ¿Dejaría de ser un animal que no podía nadar muy bien a uno capaz de adentrarse en aguas profundas? Bueno, comencemos por el principio, la cola. Esta fue excavada en el mismo sitio de donde se recuperó el neotipo propuesto en 2014, es decir, abona al material que se muestra aquí en rojo. Y nos confirma que en realidad dicho Spinosaurus no era una quimera, algo que demuestra además el estudio de su histología, que nos indica la misma edad biológica para diferentes partes del esqueleto, de las que por cierto ahora se estudiaron más. Así como también cero elementos repetidos. El sitio de excavación contiene pues un único individuo subadulto de unos 17 años de edad que tendría unos 11 metros de largo. La cola fue recolectada a finales de 2018 al ampliarse la pequeña cueva de donde se había recuperado el ejemplar de 2014. Tras esta excavación meticulosa, más la recuperación de restos que habían rodado un poco más abajo, en el mismo sitio, el material recolectado luce más o menos así. Ya reconstruyéndolo y eliminando la deformación producida por las rocas, tenemos una cola con este aspecto en vista dorsal y este otro en vista lateral. Sin duda algo muy raro si tomamos en cuenta las colas de otros terópodos. En color naranja aparece el material recuperado y en blanco lo que se ha reconstruido. Y desde aquí podemos poner fin a una queja recurrente de los aficionados que sugieren la presencia de una vela continua entre espalda y cola. Pues ese hueco entre la vela y la cola, como veremos más adelante, tiene sus razones anatómicas y biomecánicas de ser. Y es que las primeras vértebras, las más cercanas a la pelvis, son también de las más completas. Y nos muestran que esta parte tenía una anatomía bastante convencional, con espinas neurales comprimidas de lado y no muy altas. Sin embargo, al movernos hacia la punta de la cola, vemos que las espinas neurales se vuelven cada vez más altas y delgadas de lado, pero se ensanchan en la base, donde exhiben un aplanamiento antero-posterior, o sea, de adelante hacia atrás, y pasamos de tener espinas neurales rectas a espinas con bases en forma de U. O sea, que cambia por completo su forma y consecuentemente su función. La nueva cola ha levantado mucho debate, y no tanto por su anatomía, que queda bastante clara por la completitud de los fósiles, sino más bien por sus restricciones biomecánicas. Hay algunos que sugieren que la cola no podía moverse porque las espinas se romperían. Sin embargo, estas quejas no toman en cuenta varios puntos importantes. Por ejemplo, a partir de la vértebra caudal número 22, vemos que las sigapófisis se hacen cada vez más verticales hasta ya no contactar entre sí, a partir de la vértebra número 26. Estas sigapófisis son las partes del arco neural que se extiende hacia adelante y hacia atrás en cada vértebra, para articular con las vértebras aledañas, y limitar así los movimientos hacia arriba y hacia abajo, así como también los laterales. Esta separación sugiere que esta región de la cola era más móvil que esta otra, particularmente hacia arriba y hacia abajo. Otro punto a considerar contra el argumento de la cola rota, es que el hueso vivo es más flexible que los fósiles, o que el hueso seco, y que un hueso osteosclerótico, es decir, más denso, es más resistente a la flexión que un hueco. Y precisamente, las espinas neurales de Spinosaurus eran osteoscleróticas, así como lo demuestra esta fotografía. Además, como indicó Mateo Fabri, uno de los coautores del trabajo en un seminario online realizado por la Universidad de Yale, en vida, el hueso estaría rodeado por tejido, lo que impediría su ruptura, específicamente en la base, en esa que tiene forma de U, donde encontraríamos anclados los músculos longisimus caudalis y el tendino articularis, ambos involucrados en mover la cola de forma lateral y de arriba a abajo dependiendo de cómo se contraigan. Y para reforzar esta idea, noten que la punta de las vértebras tiene una expansión en forma de paleta, rodeada de cicatrices que estaban excavadas en su parte media, pues esta zona precisamente es el área de inserción de un ligamento dorsal que limitaría la excursión lateral de las espinas. Esta morfología de las espinas neurales inicia en la vértebra número 15 y se vuelve más notoria hacia el final de la cola, lo que concuerda con una flexión más extendida en la segunda mitad de la cola y no en la base de la misma. Y precisamente debemos prestar atención a esto último, pues la cola de espinosaurus, aunque podía ondular de lado a lado, así como subir y bajar, todos estos movimientos serían limitados. Es decir, no es la cola hiperflexible que muchos piensan, pero tampoco era una vara rígida. Y el experimento de los autores del estudio con la cola de plástico nos muestra una aproximación plausible del movimiento lateral de la cola. Faltaría ver qué tanto podía moverse de arriba a abajo. Este mismo experimento, con un único movimiento, demuestra que la cola de espinosaurus era más eficiente para nadar que la de los terópodos terrestres, pero menos eficiente que la de los cocodrilos o las de las alamandras. Así que era una buena cola, pero no era el motor fuera de borda que nos están diciendo. La cola de espinosaurus es única y no existe ningún otro tipo de vertebrado conocido que haya tenido algo idéntico, pero sí que hay formas relativamente similares. Destacando la cola de Jovasaurus bouley del Pérmico de Madagascar que, como espinosaurus, poseía una cola larguísima y aplanada que a partir de la vértebra 15 tendría cigapófisis que le permitirían ondular el 75% restante de la cola, lo cual es mucho más que en espinosaurus, que poseía solo un 49% ondulador, pero similar en el sentido de que el mayor movimiento lo tendríamos en la parte posterior de la cola. En contraposición, los cocodrilos son capaces de ondular alrededor del 75% de la cola, como en Jovasaurus. Otros similes son Bancleavea campi e Ipuronector limnayos, ambos del triásico temprano. Sin embargo, en estas especies vemos que lo que se ha hecho largo son los chirurones, que son huesos pares que forman parte del arco emal y no están fusionados a las vértebras, como el arco neural. A pesar de que en las reconstrucciones esqueléticas de Ipuronector, se sugiere que los chirurones estaban fusionados a las vértebras, pero en realidad, cada centro vertebral poseía en su parte distal un punto doble de articulación especial para los chirurones, lo que hacía que la cola de Ipuronector fuera más flexible de lo que se suele pensar, pero tampoco era la cola de una lagartija. En el caso de Bancleavea, sabemos que este organismo era muy probablemente acuático, pero en la parte dorsal de la cola recurrió a osteodermos grandes para poder ampliar la superficie horizontal de la misma, en vez de hacer más altos los procesos neurales, como en Spinosaurus. Por otra parte, aunque originalmente se pensaba que Ipuronector era acuático, hoy se plantea que más bien era una especie arborícola, por lo que su cola deja de ser un buen símil con la de Spinosaurus. Ahora, ¿recuerdan que dije que la cola y la vela no formaban un continuo? Pues aunque la vela de la cola pudiera resultar similar a la del lomo, no lo es en lo absoluto. Como comenté en el video previo, Ibrahim y colaboradores demostraron que las zonas ensanchadas de las espinas del lomo poseían amplias cicatrices para la inserción de tendones, similares a las de los camaleones con velas que poseen lomos rígidos. Esta serie de tendones reforzaría la rigidez del lomo de Spinosaurus, lo que tiene implicaciones para su postura bípeda y para su eficiencia de nado, haciendo ambos tipos de locomoción más eficientes. Esta anatomía contrasta por completo con lo que se puede observar en otros organismos con espinas neurales altas y similares anatómicamente tanto en la región del lomo como en la de la cola, tal y como lo observamos en Tenosauriscus y sus parientes. Por lo que al menos en Spinosaurus podemos estar seguros que la espalda portaba una vela y no una joroba, lo cual es una idea vetusta y absurda, similar a la de que los saurópodos no podían caminar en tierra porque eran muy grandes. Aún hoy podemos encontrar dos análogos de esta vela partida en dos de Spinosaurus, particularmente en dos grupos de lagartijas. Por un lado tenemos a los basiliscos, del que destaca Basiliscus plumifrons, y por otro lado al grupo de los Hidrosaurios, del que destaca Hidrosaurus pustulatus. Ambos poseen velas interrumpidas en la base de la cola, como en Spinosaurus. Pero, ¿por qué? Bueno, esto es evolución convergente de alto calibre, pues mientras que en los basiliscos esta adaptación les permite levantar la cola para hacer su gracia de correr de forma bípeda, en los Hidrosaurios esta misma adaptación les permite elevar la cola, pero para maniobrar sin problema entre la vegetación. En ambos casos la adaptación funciona permitiendo la movilidad independiente del torso y de la cola que, en ambos grupos de lagartijas, son rígidos, de forma similar a como sería en Spinosaurus. Y esta evolución convergente es otro argumento contra aquello de que la vela está incompleta, ya que son dos elementos que evolucionan independientemente, dos módulos relacionados, pero no idénticos. De estar completa la vela, Spinosaurus tendría un tronco y cola rígidos, lo cual no sería muy bueno para un animal que de cuando en cuando necesitara salir del agua para caminar, y tampoco para uno que necesitase nadar. Porque eso sí, es probable que Spinosaurus fuera a tierra muy pocas veces en su vida, pero entre ellas una de las más importantes sería para aparearse, ya que el sistema de apareamiento de los dinosaurios no funciona muy bien cuando está sumergido. ¿Y qué le hace la nueva cola a la postura? Pues con más masa se refuerza la posibilidad de que el animal fuese un bípedo en tierra, aunque cabe destacar que la tierra no sería su hábitat usual y pasaría casi toda su vida en el agua, de forma análoga a los hipopótamos que, como Spinosaurus, poseen huesos osteoscleróticos que los ayudan a hundirse. Al respecto de las capacidades de locomoción en tierra de Spinosaurus, Ibrahim y colaboradores probaron la ubicación del centro de masa del animal usando una aproximación de musculatura mínima para la cola. Y es que, los autores colocaron la fascia del músculo ilioisquiocaudal justo donde terminan los procesos transversos, pero las colas de los arcosaurios muestran que, en realidad, este músculo se extiende casi el doble, por lo que la cola sería aún más masiva de lo que se piensa. En esta nueva estimación del centro de gravedad, sí tomaron en cuenta la distribución no uniforme de densidad y la presencia de los sacos de aire. Y usando como modelo a Crocantosaurus atocensis, modelaron y obtuvieron el centro de gravedad de Spinosaurus. Según los autores, se basaron en el estudio del cambio de postura durante el desarrollo de Musaurus del año pasado, para afirmar que, cuando el centro de masa está a una distancia de más de un fémur en arco desde el acetábulo, o sea, fuera de esta línea roja, el animal no puede ser bípedo. Pero aquí hay tres detalles importantes que fueron omitidos. Primero, esa afirmación es válida sólo para Musaurus, pues se basa en ese dinosaurio modelo y sus proporciones. No es una generalización para cualquier dinosaurio. Además de que se basa en un pie de figura y no en una discusión sustanciosa del asunto. Segunda, los autores saben que estimaron la cola al mínimo y que una cola más masiva repercutía inmediatamente en el modelo. Y tercero y más importante, aún no tienen material de la cintura pectoral de Spinosaurus, o sea, nada de elementos de los brazos y manos, como Mateo Fabri comentó en el seminario de Yale. Es quizá por esta razón que los autores no colocaron esta discusión en el cuerpo principal del artículo y la relegaron al suplemento. Porque este último no es revisado tan meticulosamente por los científicos pares y los editores, y se permite ser un poco más laxo. Y bueno, el centro de masa con la cola light de Spinosaurus está a míseros 12 centímetros de lo presuntamente plausible. Así que, con respecto a los brazos, podemos asegurar que, hasta ahora, no sabemos realmente cómo eran. Así que, a todos esos profetas y don comedias ya pueden ir haciendo chistes por adelantado, porque los brazos, entre comillas, van a cambiar. O mejor dicho, esperamos que en el futuro se descubra y sepamos realmente cómo eran. Por ahora, el modelo esquelético presentado en el artículo posee brazos más delgados que el modelo previo de 2014. ¿No estarán espoilereando algo? Digo, no sería raro, ya que este mismo año, Ibrahim y colaboradores, en su monografía de la geología de las Chem Chem, nos mostraron este esqueleto que vaticinaba al de la publicación en Nature. Y hablando de otros artículos del equipo de trabajo de Spinosaurus, hace poquito publicaron uno donde revalúan los materiales de Spinosaurido del África previamente referidos a otras especies, tales como Spinosaurus marrocanus y Sigilmasasaurus brevicolis. Encontrando que ninguno de estos taxones posee características suficientes que los distingan a nivel de especie de Spinosaurus egiptiacus, por lo que son sinónimos de este último. Pero esperen, que aún hay más. En un giro argumental digno de Black Mirror, los autores descubrieron que Oxalaya quilombensis tampoco posee caracteres que lo distingan de Spinosaurus egiptiacus, por lo que pasaría a formar parte de su hipodigma, o sea, de todo el material fósil disponible de esta misma especie, con lo que Spinosaurus sería uno de los pocos dinosaurios transcontinentales conocidos. Y es que, durante el Cenomaniano, hace unos 94 millones de años, África y Sudamérica estaban relativamente cerca. Y si miramos la distribución de Spinosaurus, no es de extrañar que pudiera llegar a Sudamérica. Pero antes de que imaginen al bicho agarrándose a trompadas con los Spinosaurios nativos, o peor, con los Cárcarodontosaurios del continente, cabe destacar que Irritator vivió antes que Spinosaurus llegara a Sudamérica, durante el albiano. Además, su rango geográfico estaba del otro lado de un pasaje marino que los separaba de especies como Giganotosaurus carolini y Mapusaurus rosace, que vivían mucho más al sur. Y tampoco es que Spinosaurus viniera de una tierra sin Cárcarodontosaurios gigantes, pues convivió con Cárcarodontosaurus sahariacus, en África. Y si esta dispersión te parece imposible, déjame contarte que hay especies semiacuáticas mucho más pequeñas que también habitan dos continentes, como el cocodrilo de agua salada Crocodilus porosus, que habita en Australia y Asia, y el cocodrilo americano Crocodilus acutus, que habita tanto en Norte como Sudamérica, y que, precisamente, ambas especies se desplazan por el mar. En el estudio de Sinonimia Salpor Mayor tenemos ahora más material cervical disponible, y los autores presentaron una recomendación reconstrucción anatómicamente correcta de la postura neutra del cuello, una que resultó bastante flexible y en forma de S, que nos recuerda que los cuellos con esa forma son característicos de los dinosaurios, y precisamente es lo que mencionamos nosotros en un video previo, que la postura natural no es tratando de matar todo el tiempo, sino más bien en forma de S, tipo ave. Y ya, para concluir este video, les presentamos los nuevos hábitos inferidos de Spinosaurus basándonos en lo nuevo que sabemos. Se trataba de un animal bípedo que rara vez saldría del agua, pero que si debía hacerlo, podría desplazarse en dos patas, aunque no de forma rápida o grácil, sino más bien en forma torpe. Su cuello tendría una postura en forma de S, llevando la cabeza con la punta del hocico baja. Sus miembros delanteros estarían plegados contra el cuerpo y emplearía la cola como un contrapeso móvil y semirrígido. Una vez en el agua, el animal usaría sus huesos sólidos para no salir a flote por su sistema de sacos de aire. Mantendría todo o casi todo el cuerpo sumergido, esperando capturar presas bajo el agua sintiéndolas con su hocico, repleto de terminales nerviosas que le indicarían el movimiento de las presas aún en aguas sin visibilidad. Así que, su hábitat pudo haber estado tanto en aguas profundas como en aguas más someras. Al nadar, emplearía las patas traseras en alternancia, así como movimientos ondulatorios ligeros de la cola. Probablemente, sacaría la vela del agua para darle mayor estabilidad al desplazarse. Y finalmente, sus narinas en la parte alta de la cabeza garantizarían que el animal pudiese respirar sin problemas en los largos lapsos que pasaría sumergido en el agua, desplazándose o esperando presas. El estudio de este increíble depredador gigante no deja de darnos sorpresas. Y a aquellos que nos gusta la paleontología y los nuevos descubrimientos, nos produce alegría ver cada nuevo estudio de esta especie. Porque paso a paso, pero de Spinosaurus, lento y a veces con tropiezos, nos acercamos más y más a saber cómo era el gigante que describió por primera vez Stromer, a conocer al antiguo faraón, al increíble Spinosaurus egipto. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Pero antes de despedirnos, queremos volver a dar las gracias a nuestro amigo y colaborador Joaquín Eng Ponce, quien amablemente nos hizo esta ilustración. En la descripción del video les dejaré un link a su Instagram. Y también queremos agradecer a nuestro amigo Julio Garza, quien también nos proporcionó una ilustración original para este video. Les dejaré un enlace en la descripción para que puedan encontrar su galería y conocer más de su trabajo. Y ahora sí, si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleolike, así como de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia del Spinosaurus en la Tierra.